La Junta de Acción Comunal de la Aurora está conformada por 16 mujeres y a nosotros nos han capacitado en políticas públicas, cómo las mujeres pueden participar en estos procesos. Y a través de eso estamos en este proyecto que es la huerta. La huerta de todas maneras nos ha traído mucha, mucha, mucha unión entre el grupo de la Junta y también con mis compañeras, con la comunidad, que es la comunidad en este momento, es algo muy importante. ¿Ya saben para qué sirve el borojo, muchachas? Todas necesitamos el borojo. Para parar las orejas más, que ustedes se desconcentren. La huerta la empezamos hace, por lo menos hace un año, se empezó con medio ambiente, que nos sacamos un recurso por PP y la continuamos con huertas con voz. La estamos trabajando nosotras las mujeres, también las de la Junta y colectivo de mujeres. Eso se tiene que picar así, ya, las orangías. Como pueden ver, la Junta de Acción Comunal es un grupo de mujeres empoderadas. Me siento orgullosa de ser parte de este proyecto. El objetivo de la huerta en este momento es sostenibilidad económica, pero la idea es que cada familia de la huerta se beneficie de ella. Ya más adelante, cuando la tengamos más amplia, beneficiará el resto de la comunidad. La comunidad en este momento es algo muy importante, porque ellos también hacen parte de nosotros, lo que nos dan el apoyo y todo lo demás. Aquí tenemos lechuga, tenemos cebolla, tenemos tomate, tenemos cilantro, habichuela. El proyecto de nosotros es compartir esto con todas estas personas, porque aquí hay personas que en realidad, hay veces no tienen con qué comprar un cilantro y vea, vaya a la huerta, ahí estamos las mujeres empoderadas, las que le damos la cebollita, las que le damos el tomatico para hacer la zanahoria, para echarle a los fríjoles, y así, así sucesivamente. Te invitamos al corregimiento de San Cristóbal, Comuna 60, Labrora, a conocer la Junta de Acción Comunal. ¡Los empezamos!